¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, la última parte de Lina So Game. Así que antes que nada chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo que están esperando. En la descripción les dejo las dos anteriores partes por si quieren saber cómo la historia llegó a este punto en el que estamos ahora. Así que vayan a verlo. Suscríbanse al canal ahora mismo, muy importante y también algo muy muy importante. Si les gustan los videos en la vida real, les dejo mi canal de vlogs en la descripción. Así que pasen por ahí, suscríbanse, activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Porque subo videos dos veces por semana y son cosas en la vida real. Así que estamos acá, estamos en el So Game y nos quedamos en que teníamos que abrir acá lo de Poppy, pero nos atacamos mi longlegs y lo intentamos. Descubrí que hay que poner una mano acá, metálica, la mano esta, pero quería ver si se la puede combinar con algo o no. Por ahora no lo estaría encontrando. Siempre lo agarro y es como, no, a ver, pensa Evelyn, ¿qué se le puede poner a la mano metálica? Esto a ver, tal vez, sí. Ok, no sé qué hay que hacer. Ok, creo que es así. Así que vamos a intentarlo, vamos a intentar vencer a Mommy Longlegs. Acabo de abrir esto y ahora tenemos que hacer lo que nos dice la muñeca. Entonces vamos a jugar. No sé qué hay que hacer, o sea, yo acabo de poner esto acá. Ahora debes maquillarme. Ok, acá está. Ah, ok, vamos a tener que agarrar rápido esto. Ahora ilustrarme los zapatos. Ok, ahora vamos a tener que agarrar rápido el control para poder activar la mano y que mate a Mommy Longlegs, digamos. Así que que le tire un dardazo, al menos que la duerma. No sé qué es lo que van a hacer. Pero ahí está. No me deja. ¡No puedo agarrarlo! ¡No puedo agarrarlo porque tengo las manos ocupadas! ¿Cómo hago? No puedo usar las manos. Pero no puedo activarlo ahora. No es el momento, dice. ¡No, no, no! ¡No, no te vayas! ¡Vos, mano, quédate ahí! Pero que... ¡Ah! Ahí está. Quiero ponerle el dardo. Esto no puedo usarlo. No es el momento. No es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Si en teoría no puedo... No sé qué acabo de hacer. Ok, vamos a ver. ¡Ah, claro! Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. No puedo con las manos. Entonces lo puedo poner con los pies. Lo primero que tengo que hacer es peinarla. Vamos, que me quedo sin tiempo. Ok, ahora tengo que maquillarla. Y ahora tengo que lustrarle los zapatos. Y ahora supongo que voy a tener que activarlo. Ya no quiere jugar. ¡Soy libre! Dice. Se fue la maldición. Y a ver si ahora puedo. Baja, mami. Baja, mami. Baja, mami. ¡Ah, sí! ¡Funciona, funciona! La duermo. Pensé que le iba a dormir. Pero no la dormí. La des... ¿What? La... La desinflé. Ok, acá acabo de dejar un vestido y unos zapatos. Ok. Esto es un traje de gala para mujer. Listo, tenemos un traje de gala. También tenemos el de hombre. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? No me... Ok, tenemos un robot con un traje de gala. No sé si ahora tengo que ir directamente a... A ver, ¿a dónde tengo que ir? Porque si voy a la tele... A ver, no sé si voy a poder bailar. Supongo que sí. Supongo. Supongo que capaz con el robot. ¿Tenés vestido de gala? Sí. Mira, ahí está. ¡Qué lindo vestido! ¿Dónde está tu pareja? A ver, vamos a verlo. No, no. A verlo no. Lo lamento, pero participar es necesario tener una pareja. Pero no se puede poner... A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Pareja para el baile. Acá. No me deja. Pero, ¿por qué no me deja? Agarrar. Lo lamento. Las reglas dicen que se usa vestimenta de gala. Ah, que no estoy yo vestida. Ok. ¿Tenés traje de gala? Tengo traje de gala. Mi pareja. Vamos a agarrar y poner acá. ¡Ahí está! Qué elegante está tu robot, pero ¿sabe bailar tango? No. Mi programación no incluye la habilidad para bailar tango. Una lástima. ¿Y ahora qué hago? Estoy viendo que acá dice, tenemos que darle algo refrescante. Yo pensaba, tiene que ser agua, pero puede que esto no sirva, porque el helado refresca si hace calor. Lo usé que este helado, estoy segura de que lo refrescará. Gracias, Lina. Sí funciona, sí funciona. Ok. Genial. No sé qué dijo, pero bueno, ya calmamos la sed del profesor. ¿Ahora qué podemos hacer con el profesor? ¿Le podemos dar la mano? No. La otra, capaz para que haga algo. Esto. Hola, profesor. Tengo este robot y quiero programarlo para que pueda bailar tango. Ese modelo de robot lo conozco perfectamente. Yo fui quien lo diseñó. Fue un éxito de ventas en todo el mundo, aunque no me dieron ni un dólar porque no leí las letras chiquitas del contrato. Qué mal. Estás con suerte. Te justo tengo aquí conmigo un USB que tiene el programa para que el robot se convierta en un excelente bailarín de tango. Qué conveniente. Ok. Entonces, ya con esto solo tienes que colocar en la ranura que tiene el robot en la parte posterior de su cabeza y listo. Ok. ¿Cómo? A ver. ¿Y si lo junto? O sea, así. No. Tengo que... A ver si pongo ver. Ah. Ahora. Acá. Está activado. Ok. Ya está. Y acá no tenemos nada más que podamos agarrar ni nada, ¿no? No. Ok. Entonces, ahora sí tenemos que volver al programa. Ahora sí tenemos que volver a decirle y deben estar ahí pensando como otra vez vos pesada. Sí, otra vez yo. Pero esta vez vine a bailar. Acá. Acá está mi pareja. ¿Su pareja baila es un robot? Así es. Preguntemos por la aprobación de los jurados. Señores del jurado, ¿un robot puede participar del concurso de baile? En la base del concurso no decía nada al respecto, así que no hay problema. ¡Vamos! Si los jurados aceptaron, entonces vayan a sus posiciones. Ok. Vamos entonces. Empecemos. Buenas noches, señores del jurado y público televidente. Esta noche veremos la participación de tres parejas en este concurso de baile. Veremos el talento de las distintas parejas y luego serán calificados por nuestro jugador para ver quién... Jurado. Jugador le mandé. Para ver quién es el ganador. Bien. Empecemos con la primera pareja. Por favor, sitúense en la pista de baile y que comience el show. Ok. Va la primera pareja. Música, señor DJ. Y ahí están bailando. Bailan bien, tengo que decirlo. Ok. Bastante repetitivos los pasos, pero está bien. Muchas gracias por su participación. Ahora nuestro jurado calificará y mostrará puntuación. Ocho. Ok. Está complicado, ¿eh? La puntuación de la primera pareja es de 24 puntos. Felicitaciones a ambos. Ahora, por favor, regresen a su posición inicial. Está complicado porque tuvieron buena puntuación. Ahora pasaremos a la participación de la segunda pareja. Por favor, colóquense en el centro de la pista de baile y muéstrenos su talento. Ok. Vamos a ver cómo van la segunda pareja. Estos lo hacen mejor, o sea, ya van, giran y todo, miren. A ver, muy bien. Ahora pasemos a la puntuación del jurado. ¡Nueve! Es verdad, le dieron nueve. Sumando los puntos, la segunda pareja consiguió 27. Felicitaciones a ambos. Ahora, por favor, regresen a su posición inicial. Vamos, robotito. Te tengo fe. Presentamos ahora la última pareja de la noche, la cual es una muy peculiar. Uno de los integrantes de esta pareja es un robot y por primera vez veremos bailar a uno en esta pista. Por favor, acomodense en el centro de la pista y que empiece el show. Ok, vamos a ver cómo nos va. Por favor, robotín. Ponga la música, señor DJ. Ah, bueno, paren. Ya, eso es otro nivel y de repente nos convertimos en un tornado. ¿What? Está muy bien hecho, chicos, cómo baila. Está muy bien hecho. Impresionante, nunca había algo similar. Veremos ahora cuál es la puntuación del jurado. Ojalá bailara así igual. No en la parte del terremoto, eso marea. Sorprendente, obtuvieron una puntuación perfecta. Son los ganadores del concurso. ¡Vamos! Nos pusieron todos 10. Ok, ganamos entonces. Felicitaciones, amigos. Ustedes son los ganadores. Ahora les daremos el premio. Ok, ¿qué nos dieron? Nos dieron esto. Agradecemos la participación de los concursantes, también a los jurados por su importante labor y al público televidente. Ok, se fueron todos. Y muchas gracias también por tu ayuda, robot. No hay por qué, Lina. Ahora debo irme a aceitar mis circuitos. Ok, adiós. No le voy a decir nada. Me ayudó a ganar. Y ahora no puedo... Nada acá. No, me cerraron las puertas. De hecho, me echaron. Ok, a ver qué es lo que tengo acá. Una cuerda corta, una llave, un líquido para crecimiento de vegetales. ¿Para qué quiero todas estas cosas? No tengo ni la más pálida idea de dónde tengo que ir ahora. Tipo, ¿cómo se sigue? Creo que a donde tenemos que ir ahora es a este lugar. Porque es el único lugar al que nos fuimos y casualmente tenemos una llave y esto estaba cerrado con llave. Así que vamos a ver si podemos abrirlo. No pudimos con la llave. Así que vamos adentro. No tengo ni la más pálida idea de qué es esto. Este telescopio es muy moderno. Tiene un puntero láser y un zoom que me van a ser muy útiles. Ok, ¿a dónde tenemos que apuntar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Acaban de ver algo. En ese planeta hay un pobre alien atrapado por lo que parece ser un villano malvado. Debo ayudarla a que presione la combinación correcta indicando los botones con el puntero láser. ¿Y cuál es la combinación secreta? O sea, re... Pero primero debo encontrar dónde tiene el villano la combinación de la jaula. Algo me dice que debo usar el zoom. Ok. Usaremos el zoom entonces. A ver. Ah, el zoom acá. Ahí está. Ok. Es el símbolo. Paren, me lo voy a anotar. Fuera de broma, me lo voy a anotar ya que tengo acá una libretita. Me lo voy a anotar para después poder hacerlo y no estar dándole al zoom 80 veces. Un rayito y una W más o menos. Ok. Entonces, el primero... ¿Ahora cómo tengo que hacer para mover el puntero? Esa es la gran pregunta. Acá. Ok. Este es el primero. El segundo es este. El tercero es este. Y el último es este. Ahí está. Lo liberamos. Lo liberamos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Tipo... El villano ya salió, ¿no? ¿Me tira un palo o qué? Yo soy el villanito. Yo soy el alien. Me va a matar el villano. Me convirtió en polvo. No tuviste mucha suerte. Felizmente hay una manera de librarte del malvado alien. ¿Cuál es la manera? A ver si... ¿Podré agarrar algo de acá? Sí. Ok. Si le doy con eso... O sea, no, no, no. Creo que no. Pero con el garrote de madera. Si le doy cuando está durmiendo, supongo que debería poder, ¿no? Ven. Ahí está. Ven, ven, ven. Lo logramos, lo logramos. Ok. Ahora soy un marcianito. No sé cómo pasó, pero soy un marcianito. Me voy a mi planeta. Este no es el mío. Me voy a mi planeta. Adiós. Y se fue. Pero es que se fue, de verdad. Va a venir a buscarme a la tierra, ¿verdad? Mientras vengan son de paz. Por favor, que vengan son de paz. Por favor, que vengan son de paz. Ahí está. Vino para acá. Vino el marcianito a buscarme. A ver. ¿Qué es eso? Me dejó una caja y se fue. A ver, ¿qué es esa caja? ¡Una R de Roblox! ¡No puede ser! Estoy en el mundo de Roblox. Paren. ¿Esto qué es un coche? ¿Me tengo que meter en el coche? Ah, no. Es para esconderme. O sea, que algo malo va a pasar. Oh, no. Oh, no. ¡Ahí está Dani! ¡Tenemos que salvar a Dani! Ok, 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 ok. Acá está Siren Head. Está Dani. No sé si puedo ponerme yo también dos megáfonos o algo así. Tipo... No me los puedo pegar. Los megáfonos. Sí. Una cuerda larga. Ok. Puedo ponerlo por ahí. A ver si... Y esto no lo puedo... No. Dos cuerdas cortas y dos megáfonos. No lo puedo usar. No puedo hacer nada. Y a ver... Y voy a caminar a ver qué es lo que pasa. Estoy muerta. Para derrotar a Siren Head deberás recurrir al engaño y trabajar en equipo para enviarlo al fondo del abismo. Ok. ¿Y si le tiro una cuerda a Dani? ¿No puedo? No. ¿Y si le tiro esto a Dani? ¡No! ¡Quería tirarle esto! ¡Vieron a atacarme! ¡No puede ser! O sea, yo solo quería ayudarlo revoliándole esto. Pero no. Me parece que así no es. Algo de crecimiento de vegetales. ¿Qué puedo hacer? Mirar. Hablarle. ¡Oye tú! Cabeza de meáfono. Me va a matar. Estoy en un problema, la verdad. Tenemos que hacer que Siren Head piense que este es otro Siren Head. El árbol es muy pequeño porque decían recurrir al engaño. Esto era algo para hacerlo crecer. Ok. Sí. Creo que sí. Está muy alto. A ver. Vamos a subir. No sé por qué, pero tuve que poner esta cuerda en el coche. No sé para qué sirve. Pero a ver. Sí. Ahora va a pensar que es otro Siren Head. Listo. Entonces, ahora nos vamos para allá. Le hablo. Cabeza de meáfono, le dice. Y yo me voy. Me puedo esconder en el coche. Me puedo esconder. Claro, para eso estaba esto. Ahí está. Ok. Lo ignoró completamente. Deberás recurrir al engaño. Pero si eso es lo que estaba haciendo. Y trabajar en equipo. No sé en qué entra Dani en todo esto. Ok. Paren. Paren. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Porque lo único que me queda es esto. Entonces, tendré que... Sí. Tengo que pintarlo. Ok. Pintamos. Ahora sí. Entonces, vamos a hablarle. Oye tu cabeza de meáfono. Nos vamos. Nos escondemos. Ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tengo ni idea. Ok. Ahí va Siren Head. Va al otro árbol. ¿Qué tiene que hacer? O sea... Ok. Acabo de agarrar algunas goleadoras. O sea, Dani está acá ahora. ¿Tengo que hacer algo con esto? Sí. Tres. ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? Se cayó, pero... ¡No! Tu estrategia va por un camino. Solo falta que envíes al malvado Siren Head. Queda al fondo del abismo. Creo que ya entendí. Es el coche. Es el coche. Es el coche. Es el coche. Ok. Entonces, oye tu cabeza de meáfono. Nos vamos. Nos escondemos. Estábamos bien. Estábamos bien hasta ahora. Así que tenemos que seguir el mismo camino. Ahora Siren Head va a ir a buscar al árbol. Y nosotros tenemos que venir con Dani a agarrar esto acá. Vamos por acá. Se lo revoleamos esto. ¿Y esto? Sí. La cuerda, la cuerda, la cuerda. Adiós. Ok. Listo. Lo logramos. Muchas gracias por rescatarme, Lina. No tienes que agradecerlo. Lo logramos juntos. Me pregunto si ya habrá terminado el juego. ¿Qué está pasando? ¡Lo salvamos! ¡Salvamos a Dani! ¡Salvamos a Dani, chicos! Paren ahora. Felicitaciones, Lina. Lograste rescatar al mundo de Roblox. A Dani al mundo de Roblox. Pero no te alirás mucho. El juego aún no termina. Pero tenemos a uno. O sea... ¿Y dónde está Dani? ¿A dónde has enviado Dani? Tranquila, Lina. También está bien. Lo he enviado junto con los demás miembros del team anormal. La pregunta sería... ¿Dónde está el team? La respuesta se encuentra frente a ti, Lina. ¿Ves esa mesa con unos libros? Son los libros que has publicado. La saga de una familia anormal. Los he leído todos. Te felicito. Está muy bueno. Ay, muchas gracias. Y leyendo tus libros se me ocurrió el final perfecto para mi juego. Lina rescatando al team anormal en el imaginario mundo de tus propios libros. Buena suerte, Lina. La necesitarás. ¿Qué? No, no, no. Me está mandando dentro de mi propio libro. No puede ser. No puede... ¿Esa es la casa de la abuela Rita? Rescatamos al team. Rescatemos al team. En serio. No puede ser. Acá está el cucharón de la abuela. Me muero. Estamos entonces acá en la casa de la abuela Rita. Tenemos que ver... Supongo que podemos entrar. Paren. Acá me estoy olvidando algo. Sí, hay algo más que podamos agarrar. No pareciera. Vamos adentro entonces. Y vamos a empezar acá. ¿Qué hay? Acá esto está sospechoso. Esto también parece como que no va en el lugar. Me parece que ya no hay nada más que podamos agarrar por acá. Yo por las dudas estoy tocando absolutamente todo. A ver, acá no nos deja ir. ¿Nos deja ir arriba o nos deja ir a la derecha? A ver, vamos por acá. Acá está... No, pensé que podíamos agarrar algo, pero no hay nada que podamos agarrar de las... Acabamos de... ¡Ay, el señor pato! Ok, está el señor pato ahí. Así que vamos a ir a ver qué es lo que pasa con el señor pato. Porque capaz podemos... ¿Qué es lo que le dije? No sé qué le dije. Pero tenemos acá al señor pato. ¿No lo puedo sacar ahora? No, no lo puedo sacar ahora. Tengo al señor pato conmigo. Voy a ir entonces al piso de arriba. Vamos para acá. Ok, ¿qué es esto? Otra mano. A ver algo más que haya por acá. Estos jarrones parece como que son normales. Acá podemos entrar a una habitación. Chicos, está muy bien hecho esto. A ver. Entonces agarramos esta manivela que está por acá. Una manivela. ¿No lo podemos poner con esto? No. Ok. A ver, ¿qué más puedo poner? Acabo de agarrar una llave de abajo de la alfombra. Pasa que estaba tocando todo y no me enteré. No sé de qué será esa llave. Ni idea. A ver, vamos a ver por acá. ¡Ay, me muero! Está el señor pato, pero ese señor pato. ¡Ese! Ahí estamos. Entonces agarramos al pato. ¿Qué es esto? Esto tampoco va. ¿Qué es esto? Un disfraz de araña pequeño. No me digas. Chicos, paren, paren, paren. Les tengo que mostrar algo. Porque claramente la persona que hizo esto leyó el libro de verdad. Miren esto, chicos. O sea, el pato araña existe. El pato araña estuvo en el libro. ¿Entienden eso? O sea, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Este es el primero. Que es a donde nos llevaron justamente a esta casa. O sea, estamos en el primer libro. En teoría nos metieron ahí. Tenemos acá un ventilador. No hay nada más. Ok. Vamos a ver. Vamos a entrar a esta habitación. No sé qué es esto. Una catapulta. ¡Una catapulta! En el momento en el que caigo. En el primer libro hay una catapulta. Le podemos poner una pelota de golf. De hecho, decimos que solo podía tener objetos pequeños como una pelota de golf. O sea, lo digo yo en el libro. ¿Entienden eso? Ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo. A ver, vamos acá. Vamos a venir para acá. Ok. Está cerrada con llave. La abuela Rita nos tiene prohibido entrar. Ok. Este es la demostración del cuarto de los secretos. Se abrió. Entonces, rompemos un jarrón en el primer libro. Rompemos un jarrón con Meli. No lo puedo creer. Agarramos las piezas del jarrón. No las puedo pegar. Tipo, no tengo... Sí, tengo pegamento. Un jarrón pegado. Ok. Tiene una clave. Uno, dos, nueve, seis. No sé para qué será la clave de esto. Uno, dos, nueve, seis. ¿Será eso? Sí que era, sí que era. Y encima el cofre con la M, chicos. O sea, el cofre con la M de Margarito. Está muy bien hecho esto. Está muy, muy bien hecho. O sea, no lo puedo creer. Y acá hay otro armario con la M. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Era un portal? Increíble. Jamás se hubiera imaginado que el armario era un portal mágico. ¿A dónde me metí? ¿En qué lío me estoy metiendo? Acá hay una piedra. ¿Esto me lo puedo llevar? No. A ver, ¿qué es esto? ¡No puede ser! ¡Una caja musical! Paren, 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 paren. Aunque falta una manivela. Tenemos la manivela. Pero es que les tengo que mostrar. Porque está tan bien hecho. Pero tan bien hecho. O sea, de verdad pasa lo de la cajita musical. Estoy intentando encontrarlo en el momento en el que llegamos. Miren, chicos. O sea, de verdad. De verdad hay una cajita musical en el libro. No es broma. Lo hicieron muy bien. Estoy de verdad impactada con lo bien hecho que está este juego. Impactada es poco, realmente. Ahí está. Está girando la muñequita. Y a ver. Ah, se abrió una compuerta. No sabía ni que había una compuerta, pero se acaba de abrir. Genial. Ay, chicos. Por favor. Los que leyeron el libro saben que esto es mi libro. Necesitarás para derrotar a las arañas. Necesitarás la ayuda de un pequeño amigo. Chicos. Entra en acción el pato araña. No te preocupes, señor pato. Las arañas no lastiman a otras arañas. No lo puedo creer, chicos. Y ahora lo que tenemos que hacer con el señor pato es venir y tocar este botón para que las arañas caigan. Me encanta. Soy hiper mega fan de cómo hicieron este juego. Me parece que está buenísimo. O sea, estoy de verdad que no me lo creo. Bien hecho, señor pato. Ok, ahora me lo llevo al señor pato y nos vamos para el otro lado porque ahora sí es seguro ir. Y vamos a seguir de largo. Y vamos a ver qué es lo que hay que hacer acá porque no tengo ni idea. Vamos a ver porque tenemos que llegar de un lado al otro. Pero entonces, si pongo un trampolín creo que puedo, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que hago como para llegar hasta acá. Ok, tengo acá otro lugar que es esto. Son palancas. No sé cuál... O sea, tiene que haber una combinación. No sé cuál es la combinación. Así que me da igual. Vamos a ver por acá. A ver, puedo saltar acá. Pero no se mueve. Ok, tenemos que hacer que se mueva. ¿Cómo hacemos con el ventilador, supongo? Ah, a ver si pongo la... No. Si lo pongo acá el ventilador, no. A ver, paren. Capaz yo tengo que saltar primero el ventilador. Ahora sí. Tenía que saltar primero. Ahora puedo enchufarlo y llevarme hasta el otro lado. Listo. Saltamos acá. ¿Y qué hay acá? Ese señor le falta un ojo. Y yo tengo su ojo. Así que vamos a ponerle el ojo. A ver, la gema va acá. Perfecto. Y necesitamos, creo, también este cetro. Ahora, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo hago para no llego? A ver, ¿y si le tiro una piedrita? No. No le puedo tirar una piedrita. La mano mecánica, no. La escalera tampoco. Una onda. Paren, porque esto no tiene... Ahí está. No. Ok, era con esto. ¿Y ahora cómo hago para encenderlo? ¿Con la mano mecánica? No. ¿Con la onda? O sea, con la onda le pego a la catapulta que le pega eso y... Pensé que se iba a romper. Le juro que pensé que se iba a romper. Vamos a agarrarlo. Ahora sí, nos lo llevamos. Y le falta el cetro. Así que le vamos a poner el cetro en la mano. Y la compuerta se abrió. Ayudanos, Lina. Acá están los chicos. Ok, los vamos a ayudar. Eh, y ahora no puede ser. Son Lina X y Dani X. No saldrás de esta, Lina. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo? No puedo. No puede ser. Los malvados gemelos. Lina y Dani X te atraparán en cuanto te vean. Armar una trampa antemano será fundamental. Ok, tenemos que armar una trampa antemano, dice. ¿Qué podemos hacer acá? Poner la mano mecánica. No. Tengo una escalera. ¿Dónde hay que poner la escalera? Acá no. No, acá no. Ah, sí, es ahí. Ok, tengo que hacer algo acá arriba. Un tronco. Ok, vamos a ver. Puse un tronco. Ok, no te preocupes, yo lo salvaré. Corre, 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 corre. Claro, no, tengo que subir a la... Ah, ok, no escaparás. Ok, no puedo subir. Pensé que podía subir a la escalera e irme así, ¿saben? Pero no, no hay forma. Entonces, entonces, creo que lo que hay que hacer es poner a la manito mecánica acá. Ok, tengo el control, tengo el control. Entonces, pues voy a tener que ser rápida con el control. Vamos a ver acá. Yo lo salvo, chicos, yo lo salvo. Vamos a irnos para acá y activar el control, activar el control. No escaparás. Sí, escaparé. Sí, escaparé. Sí, escaparé. Listo. Los dormí. Listo, los dormí, los dormí. Desaparecieron. Derrotamos a Lina y Dani Xe. Ok, ahora tenemos que ver acá. Tienes que sacarnos de aquí. No se preocupen, buscaré la forma de bajarlos. Supongo que tienen que ver acá lo de las palancas. O sea, eso que vimos antes de las palancas. Pero no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que tengo que hacer. O sea, ¿cómo hago yo para saber cuál es la combinación de las palancas? Nos está faltando algo que es lo que nos da la combinación. Pero no tengo ni la más pálida idea de qué es. O sea, vamos a ver si nos quedó algo por acá por agarrar o lo que fuera. Por acá no hay nada. Ver por acá no me deja ir más. A ver, por acá no. Lo único que hay... Ah, ok, tengo que agarrar este fobicado con esto. O sea, le revolve la antorcha. O sea, debe haber alguna forma de acercar esa plataforma. ¿Qué sé yo? Tengo una antorcha. ¿Qué hago con una antorcha? O sea, ustedes tienen idea porque yo no. Capaz ustedes sí, pero yo no. El peluche del señor pato. ¿Y qué tengo que hacerlo? ¿Junto con una antorcha? No. A ver. Buena idea, pero seguimos estando demasiado alto. O sea, yo puse a hacer peluche ahí y no puedo tipo lanzarles una antorcha. No, no creo que sea lo mejor. Al pato araña tampoco hago nada. O sea, no les puedo revolver al pato araña. No, no tengo ni la más pálida idea de qué es lo que tengo que hacer con esto. O sea, ni idea. Me acabo de dar cuenta que esto que está acá es para sostener antorchas. Y puse una de hecho. Así que vamos a poner la otra. A ver qué es lo que pasa. Acaba de salir algo. Es una nota. A ver. Es la combinación. Ok, paren. Paren. Tenemos que ir otra vez hacia ese lugar porque esta es la combinación. Vamos a saltar por acá. Nos vamos para este lugar. Y vamos a ver. Ok. Izquierda, izquierda, derecha. Vamos a ver. Izquierda, izquierda, derecha. Así están bien, ¿no? Ahora lo voy a mirar porque no sé si están bien. Sí. Derecha, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, derecha. Ok. Y el último. What? Allá bajó. Ok. Logré. Logré hacerlo. Dos minutos después. Buen trabajo. Ahora podemos bajar. Ay, pobre patito. Pobre patito. Están saltándole al pato. Están saltándole al pato. Pobre pato. Ok. Ahí estamos. Bajaron. Y ahora muchas gracias por salvarnos. No fue nada. Por ustedes iría hasta el fin del mundo. Ah. Ok. No logramos. Escapamos. Escapamos, chicos. Felicitaciones, Lina. Han logrado rescatar al team. Como soy un muñeco de palabra, los dejaré libres. Pero no se confíen. Los estaré vigilando. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Ganamos. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Tienen las dos anteriores partes acá en la descripción. Recuerden suscribirse también a mi canal de vlogs. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Gracias.